Estamos en Más Vale Tarde, en directo, son las 5 y 39 minutos de la tarde. Quédense con esta frase. No sé exactamente qué es el feminismo, pero sé que la gente me llama feminista cuando expreso cualquier sentimiento que me diferencia de un felpudo. No es mía, la frase la escribió una mujer, Rebeca West, y lo hizo hace 106 años. Pero hoy todos deberíamos tener claro que feminismo es igualdad. Bienvenidos a este Más Vale Tarde del 8 de marzo. Un Más Vale Tarde, como ven, brilla la ausencia total y absoluta de mujeres, incluso entre el público que hoy me acompaña, que es evidentemente masculino. Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este vuestro programa también. Y un programa en el que vamos a tratar de hacer lo mejor posible sin la colaboración de nuestras compañeras, entre otras de Mamen Mendizabal. Sustituir a Mamen y a las compañeras que hacen posible el Más Vale Tarde de lunes a viernes es absolutamente imposible. Pero el día de hoy tiene una importancia fundamental. Hay que contar qué es lo que está ocurriendo en las calles. Hay que contar las reivindicaciones de esa, más de la mitad de la población española. Y para eso, precisamente, vamos a trabajar hoy. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Aunque se va a notar la ausencia de muchas de nuestras compañeras, como por ejemplo Regidora, que no tengo. Y créanme que eso es un serio problema cuando uno trata de hacer un programa en directo de tres horas.